Hace mucho tiempo, en el palacio africano de Dungur, vivió la princesa más impaciente que jamás haya existido, Avivatana era su nombre. La princesa Avivatana tenía tan poca paciencia que antes de empezar algo ya tenía ganas de terminarlo. Y, por su impaciencia, fue conocida en el mundo entero. ¿Qué le pasó? Os preguntaréis. Tened un poco de paciencia, que ahora os lo cuento. Ocurrió un día en que la princesa Avivatana, la más bella entre las bellas, aunque siempre iba despeinada porque no tenía paciencia para así calarse el pelo, se levantó con unas ganas tremendas de salir a pasear por la sabana, y corrió a contárselo a su padre, el rey Tazue. Ahora no puede salir, le respondió su padre. Los vigías me han dicho que una manada de leones merodea cerca. Debes esperar a que se vayan. Esperar. Exclamó Avivatana, ¿cuánto? No puedo esperar más. Puedo salir ya no, Avivatana. Ten un poco de paciencia, paciencia. ¿Y por qué no los echas? Tú eres el rey. Hija. Exclamó el rey. No voy a molestar a los leones por un capricho. ¿Acaso te gustaría que te echaran a ti de palacio? Pero Avivatana, presa de su impaciencia, ni se molestó en contestarle. ¡Qué rabia! Gritaba Avivatana mientras corría por los pasillos del palacio. Cuanto más lo pienso, más ganas tengo de salir a pasear por la sabana, desesperada por encontrar una solución fue en busca de Bezebasen, el brujo de la corte. Bezebasen conocía a la princesa desde que era una niña y nunca le negaba ningún capricho. Bezebasen. Lo llamó, entrando en sus aposentos. Tienes que ayudarme. Quiero ir a pasear por la sabana pero mi padre no me deja salir, dice que hay leones cerca. Pero, princesa, le respondió Bezebasen, si el rey no quiere que salgáis, yo no puedo hacer nada. Avivatana, que sabía muy bien cómo convencer al brujo, usó su infalible mirada de pena. Por falta de paciencia, la sostuvo apenas un segundo, pero fue suficiente para convencerlo. Está bien, veamos, refunfuñó. Date prisa. Replicó la princesa Bezebasen repasó con la mirada los estantes donde guardaba sus pócimas mágicas y los ojos se le iluminaron cuando dio con un frasco viejo y polvoriento. Me parece que ya lo tengo, murmuró. Tal vez si usaras esta pócima, esta pócima. Preguntó la princesa, quitándole el frasco. Estupendo. Muchas gracias. Y entre gritos de alegría y agradecimiento, Avivatana se alejó corriendo hacia la puerta del palacio. Por fin. Exclamó una vez afuera, qué ganas tenía de salir. Aunque, pensándolo bien, ya estoy un poco cansada de ver siempre el mismo paisaje. ¿Es que no piensa cambiar nunca? Vamos, flores, a florecer, ¿qué estáis esperando? La princesa estaba tan distraída intentando que la naturaleza hiciera florecer la sabana que no advirtió el peligro que se le avecinaba. Los leones. Gritó de repente, al verse rodeada por las fieras. Los rugidos eran tan aterradores que Avivatana empezó a temblar de miedo. Pero, entonces, se acordó del frasco que le había entregado el brujo y se tranquilizó. Ha llegado el momento de probar la pócima de Bezebasen, se dijo, bebiendo del frasco. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, debido a su impaciencia, no había dejado que el brujo le explicara para qué y cómo se utilizaba la pócima. La transformaría en un gigante. La haría invisible. E impaciente por conocer cómo le afectaría la pócima, empezó a tamborilear con el pie en el suelo. De repente, los leones la miraron con cara de asombro. ¿Qué pasa? Se preguntó la princesa, tocándose la cabeza. Oh, no. El pelo le estaba creciendo sin control. Avivatana. Escuchó a sus espaldas. Era el brujo Bezebasen, que se acercaba corriendo. ¿Me lo temía? Se lamentó al ver a la princesa en ese estado. Sin perder un segundo, Bezebasen le arrebató el frasco y se lo arrojó a los leones que, al contacto con la pócima, se convirtieron en enormes bolas de pelo, incapaces de dar un paso sin tropezar con su propia melena. Mira lo que te ha pasado por ser tan impaciente. Sermoneó Bezebasen a la princesa. Si me hubieras dejado que te explicara, pasado el peligro, la princesa aprendió la lección y procuró ser más paciente. ¿Qué remedio? Durante dos meses, tuvo que ir a la peluquería cada diez minutos. La historia de Avivatana se hizo tan famosa, que brujos y brujas de todo el mundo acudieron a comprar el crecepelos de Bezebasen. La que compró el frasco más grande, según dicen, fue una bruja que, en secreto, tenía encerrada una muchacha llamada Rapunzel, pero bueno, ese ya es otro cuento.